En el Salón Municipal y con la presencia del Alcalde de Santa Cruz, William Arevalo, el Concejal Pedro Moreno, la Directora Regional de Cercotec, Guara Ortiz, Feriantes y Microemprendedores, se desarrolló la entrega de recursos para la implementación de toldos en la Feria Libre de nuestra Comuna, correspondiente a su segunda etapa, por un monto de los 44 millones de pesos, en donde además está considerado capacitaciones y asistencia técnica. Dentro de esta ceremonia, también feriantes de Anancagua y Pumanque recibieron recursos por parte de Cercotec para implementación dentro de esas ferias, con montos cercanos a los 31 millones de pesos y 3 millones de pesos respectivamente. Por su parte la cooperativa Maso Vino, como asimismo la Asociación Gremial de Ciruleros, también recibieron recursos por parte del Servicio de Cooperación Técnica. Para Guara Ortiz, Directora de Cercotec, esta jornada fue de mucha importancia para fortalecer la asociatividad dentro de los emprendedores. La verdad es muy importante para nosotros porque estamos trabajando fuertemente en el tema de fortalecer la asociatividad y las organizaciones dentro del empresariado. En este caso estamos hablando de emprendedores, chiquititos, pequeños, ¿cierto? Y además de entregarle los fondos, en este caso a las Ferias Libres de Santa Cruz, Anancagua y Pumanque, también quisimos hacer la entrega de los recursos de organizaciones que habían adjudicado a través de un programa que tenemos de fortalecimiento gremial, que en este caso es más ovino, y los ciruleros también de la zona, quienes postularon algunos proyectos con nosotros y la verdad que quisimos hacer algo un poquito más grande para poder entregar estos recursos y que ellos también puedan reconocerse entre ellos mismos y que entre ellos más adelante poder trabajar también más comunadamente. William Arevalo, alcalde de Santa Cruz, destacó el compromiso de los feriantes y Cercotec, lo que hoy en día permitirá un mejor ordenamiento a la Feria Libre. Para nosotros es muy importante que esto se esté logrando, agradecemos a Cercotec la confianza, a la Oficina de Cooperación Social y Agropecuaria y de la zona productiva de Santa Cruz, a Héctor Vinimelis por todo el trabajo que ha hecho con todos estos feriantes y todas las instituciones que han logrado una gran cantidad de recursos en el último tiempo, y de esa forma invitar también a todos los gremios, a todas las instituciones, a que puedan estar atentos a las postulaciones que hicieron por parte de Cercotec, la Corfo, los FOSI o a través de recursos municipales, para poder en el fin de progresar en la actividad productiva. Así que, felicitaciones por la Feria Libre de Santa Cruz, que este también es tu Santa Cruz. Por su parte, Pedro Moreno destacó el aporte entregado a estos feriantes, lo que se reflejará en un mayor desarrollo para cada uno de ellos. Han recibido hoy día sus cheques, han firmado los convenios, y en los próximos días, en los próximos meses, van a ver cómo fortalecen su trabajo, adquiriendo nuevas herramientas, nueva experiencia y buenas prácticas. Ramón López, perteneciente al directorio de Feria Libre de Santa Cruz, agradeció el total apoyo de la Municipalidad de nuestra Comuna y su alcalde, William Arevalo, lo cual permitieron obtener este proyecto. El apoyo de Cercote ha sido bastante bueno. Lo que sí que el apoyo, no sé qué, de la Universidad, ha sido para nosotros un punto fundamental, porque, bueno, yo siempre lo he dicho y he estado, no sé qué, en este punto, que si la Municipalidad no le hubiese ayudado, estos proyectos no salen. Hoy el apoyo, no sé qué, de las cartas ha sido fundamental. Así, con esta entrega de recursos en su segunda etapa, la Feria Libre de Santa Cruz comienza a tomar una nueva cara gracias al esfuerzo de los propios feriantes y al apoyo de Cercotec y la Municipalidad de Santa Cruz.